¡Hola a todos! Bueno, pues les acabo de grabar tantito el canal a mi mamá porque les quiero hablar de una exposición que me encargaron en la escuela. Se trata de algo muy importante, que muchos no se dan cuenta de eso y que si seguimos haciendo eso, pues quién sabe qué nos va a pasar. Si quieren saber de qué es, acompáñenme. Esta es una pequeña intervención porque, como ya se dieron cuenta, Elisa hizo el takeover, y si no, Elisa se adueñó de mi canal en esta ocasión. Me dijo, mamá, grabé mi exposición, la exposición con el tema que escogió para el colegio, que fue calentamiento global y contaminación. Primero empezó como un ensayo o una práctica para su exposición en la escuela, pero bueno, lo quiso compartir. No me queda más que invitarlos. A que se queden, a que lo vean, a que escuchemos lo que Elisa y muchos niños en el mundo nos quieren decir a nosotros, los adultos, que nos hemos vuelto muy inconscientes en el cuidado de nuestro planeta. Así que, bueno, estoy muy orgullosa de ti, hijita. Te amo. Y bueno, a todos, familia, pues disfruten este video y este mensaje que nos quiere dar Elisa. Gracias. Bueno, como les dije, mi exposición va a ser de... Calentamiento global y contaminación del mundo. Pues a algunos de ustedes les importa mucho sobre calentamiento global y la contaminación y dicen, ay, que no se va a pasar y todo. Pues es que la verdad sí tienen razón y la contaminación es algo muy preocupante. Yo quería hacer una exposición de esto para que algunos niños también se dieran cuenta. Han pasado muchas cosas en el mundo y hay que cambiar. Entonces, pues aquí les traigo una exposición. Nosotros los niños nos preguntamos, ¿qué es el calentamiento global o cambio climático? Es el aumento de temperatura del sistema climático en la Tierra provocado por nosotros, los humanos. Los gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono, metano y óxido de nitrógeno. Tal vez eso no lo entendemos, pero lo que sí entendemos es que debemos de dejar de contaminar a nuestro planeta. Bueno, pues yo hice esta cartulina y acá hay diferentes tipos de imágenes de la contaminación del mundo. Aquí están los diferentes tipos de contaminación ambiental que les explicaré más adelante en la cartulina que está acá. Bueno, ¿alguno de ustedes sabe qué es esto? ¿Sabe? No. ¿No? No. Es el ángel. Es el ángel aquí de la Ciudad de México. Esto apenas fue hace unos días. Y vean cuánta contaminación hay alrededor de él. Lo más triste es que México es uno de los cinco países más contaminados del mundo. Aquí pueden ver a dos niños que se están bañando en aguas negras llenas de basura. Imagínense todos esos microbios, bichos, enfermedades. Algo que es muy triste es que México genera 13.500 toneladas de basura diaria. Imagínense. El sargazo son algas marinas que desde hace un tiempo han invadido las costas del Caribe. Se cree que la contaminación y el cambio climático pueden ser las razones por las que hay tanto sargazo, así que ojo. Bueno, pues ahora voy a seguir explicando lo de contaminación ambiental que antes había mencionado. Bueno, pues en la sonora son los ruidos de carros y aviones, especialmente los claxons. Intenten no hacer eso. O sea, eso afecta aún más al planeta. Del agua, desagües domésticos o de industrias. Toda la basura que es de las fábricas, departamentos, casas, se va al mar, lagos y todos los lugares. Por eso todo el mar y todos los lagos están llenos de basura. En térmica son residuos tóxicos y gases de efectos invernaderos. El ruido del suelo es la deforestación, que cortan los árboles para hacer papel, lápices y todas esas cosas. Y ruidos, y ruido doméstico. El aire, chimeneas e industrias. En las fábricas, todo, todo, en la chimenea saca mucho humo. Por eso México ha estado todo nublado. Y por tanta contaminación y también de incendios. Ahorita han habido muchos, muchos incendios. También la gasolina de los coches. Pues eso es lo que más ha afectado el aire. Y por eso cuando respiramos se nos irrita la nariz, nos mareamos y nos da alergias y así. Y el visual, excesos de anuncios publicitarios. En Nueva York hay millones de estas cosas. Y eso nos afecta a la vista y al planeta. Por eso no estamos tan acostumbrados a ver la oscuridad de tanta luz que viene a nuestros ojos. También afecta al planeta. Hay que, o sea, basta de contaminación. Esto, algún día el planeta les va a rebotar de todo lo que hicimos. Maltratarlo y todas esas cosas. Y eso nos va a pasar a nosotros si lo seguimos tratando así. Hay que salvar nuestro planeta. Las cosas que podemos hacer para cuidar al medio ambiente son ahorrar agua. Cuando te laves los dientes, cierra la llave para no desperdiciar agua. Cuando te bañes, ponte shampoo, acondicionador y lávate el cuerpo. No te tardes años en nada y el shampoo y todo eso. Número dos. Usar menos el automóvil. Intenta caminar a diferentes lugares. Disfruta la poca naturaleza que hay mientras, pues por ahorita, ve en paseos, en bicicleta, ponte de acuerdo con otras personas para usar solo un automóvil y no usar millones. Número tres. Ahorrar energía eléctrica. Bueno, cuando no estés en tu casa, apaga todas las luces. Y si es de día y no es necesario prender las luces, apágalas. Si estás en una parte de tu casa, apaga el resto de las luces. Así nada más usas en el lugar que estás. Número cuatro. Recicla. Cuando tengas botellas de plástico, sépáralas entre orgánico, inorgánico, plástico, metal. Así puedes cruzar las cosas. Porque el plástico toma 100 años para deshacerse. Así que lo puedes volver a lavar y volver a usar. Lo orgánico podemos usar para plantar más cosas en el mundo. Las latas, esas también son, no sé, tampoco se tardan tanto, pero también las podemos volver a usar. Lo inorgánico, pues nada más se va a la basura. Número cinco. Cuida a los bosques, selvas y océanos. No tires basura, todo tipo de cosas al océano. Esto solo va a provocar que nuestro océano se vuelva más gris de lo que ya está y más sucio. En las selvas, no maltrates a los animales. Ellos nos ayudan en muchísimas cosas. Y no maltrates a las plantas. En los bosques, disfruta la naturaleza mientras que está. Y aprovechala porque no va a durar por siempre. Número seis. Ama a tu planeta, ciudad y familia. Gracias. Bueno, suscríbanse, denle like y comenten. Nada más quiero que en los comentarios me respondan una pregunta. Toda la basura en el mundo que nosotras, nosotros ponemos en el bote de basura. ¿A dónde se va toda esa basura? Porque imagínense, es tanta basura que tenemos que se debería de ir a algún lugar. Yo supongo, ¿no? Bueno, comenten. Bye. ¡Suscríbete!